Amados hermanos, las lecturas de este domingo son ricas en mensaje para nosotros. Empecemos por ese texto del libro de Job. Este libro de la Biblia, el libro de Job, nos habla sobre el sufrimiento. Nos plantea un problema que yo creo que también nosotros nos lo hemos planteado. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O a veces uno hace la pregunta de la otra forma. ¿Por qué les va tan bien a los malos, a los criminales? ¿Por qué se salen con la suya? Es un libro muy profundo en su mensaje, pero el pasaje que escuchamos hoy, que es un texto muy breve del capítulo séptimo, nos presenta sólo una dimensión del sufrimiento, que es la enfermedad. Ese es un propósito de las lecturas de hoy. que nos sensibilicemos frente a la enfermedad. Me parece que a veces en nuestro tiempo se alaba tanto la salud, la juventud, la fuerza, la belleza, ser saludable, estar fit. Se enfatiza tanto eso que parece que la persona enferma no tuviera otro remedio, sino esconderse con vergüenza. mire usted las redes sociales. Están llenas de cuerpos bellos, jóvenes, fuertes, tonificados, saludables. Pero ¿es que acaso así es la humanidad entera? ¿Es que acaso así es la vida entera? Hay enfermedad también. Todos tenemos enfermos en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y a veces me parece que aplicamos una especie de discriminación al enfermo. El enfermo no es interesante, es aburrido, demanda cuidados, siempre se queja de lo mismo. Y el colmo de esa tendencia es la eutanasia o suicidio asistido, que son conceptos muy parecidos. Estás sufriendo mucho, mejor mátate. Nuestra incomprensión frente al sufrimiento y nuestro deseo de no ser importunados por los que sufren van achicando el espacio vital de los que están pasando la mal. Es sabido que en algunos países de Europa los médicos rutinariamente les dicen a los enfermos graves ¿No ha considerado usted la posibilidad de ponerle un término a todo este dolor? El que no entra en el misterio del sufrimiento tarde o temprano excluye a los que sufren porque le parecen inútiles porque le parecen aburridos porque le parecen muy demandantes. Por eso necesitamos con la ayuda del Evangelio con la luz de Cristo cambiar nuestra perspectiva. Muchas veces los tiempos de enfermedad son tiempos de cambio y de cambio profundo. Conocemos varios casos de personas que en su convalescencia cambiaron completamente su óptica. Un ejemplo bien notable es el de San Ignacio de Loyola que tuvo una herida terrible de guerra. Tuvieron que operarlo no una sino dos veces y no había anestesia en la época. Durante esos largos meses de convalescencia Ignacio resurgió pero vuelto otra persona. Sus prioridades cambiaron su corazón cambió su manera de ver la vida cambió. Hay que saber apreciar el sufrimiento hay mucho que aprender y es necesario que nosotros abramos nuestros ojos al que está sufriendo por la razón que sea enfermedad, edad avanzada, discapacidad, accidente la atención a la persona en necesidad nos humaniza por el contrario la distancia y la indiferencia frente a la persona que sufre nos deshumaniza porque convierte al mundo como en el club de los fuertes y por supuesto un día no seremos fuertes un día seremos nosotros los que necesitaremos atención cariño cuidado ¿qué mundo estamos construyendo si nos dejamos llevar por esa tendencia de la indiferencia? ese es un mensaje muy importante que nos traen estas lecturas porque mira la manera de obrar de Cristo días y días atendiendo toda clase de dolencias cuántas jornadas extenuantes tuvo nuestro Señor manifestando el rostro compasivo de Dios a las personas que sin duda más lo necesitaban esto también hay que reunir hay que conectarlo quiero decir hay que conectarlo con otra frase que dijo Cristo y que aparece en San Mateo no necesitan de médico los sanos sino los enfermos con esa expresión Cristo nos estaba enseñando algo muy importante y es que muchas veces la puerta para encontrarse con Dios es la puerta de la necesidad fíjese que cuando una persona tiene todo en la vida y todo le funciona y tiene una salud de hierro y tiene amigos y tiene dinero y tiene prosperidad seamos sinceros no es verdad que en esos casos muchas veces se niega a Dios no es verdad que cuando la prosperidad llega masivamente a los países la fe se aleja masivamente de los países ustedes y yo conocemos gente que vive en países muy prósperos económicamente donde parece que la gente lo tiene todo por eso una vez le preguntaban al Papa Francisco nos puede dar un atajo para encontrar a Dios y la respuesta sabia del Papa fue esta descubran su necesidad cada uno de nosotros tiene necesidades pero hoy te invito a que en lugar de maldecirlas de quejarte de decir porque me pasa esto que tal si empezamos a mirar nuestras necesidades como oportunidades este es el segundo mensaje mi necesidad física económica laboral afectiva emocional mi necesidad puede ser mi oportunidad y esa oportunidad es la que puede cambiar mi vida como le ha sucedido a tantos santos luego ese es otro mensaje importante un último mensaje que quiero compartirles y que brota de una lectura alegórica de este texto de San Marcos en el capítulo primero es un pequeñito detalle que yo nunca había visto pero haciendo algún estudio sobre este pasaje de hoy como que el Señor me lo mostraba mira esta frase al anochecer cuando se puso el sol le llevaron los enfermos y endemoniados curó a muchos enfermos expulsó muchos demonios hay una lectura alegórica muy bonita de ese versículo o ese par de versículos se estaba ocultando el sol el sol natural el que vemos todos los días pero estaba surgiendo un nuevo sol el sol que nace de lo alto Cristo Jesús llegaba a la oscuridad porque se ocultaba el sol pero llegaba a la luz porque llegaba a Cristo y ese es un mensaje que viene a reforzar lo último que dije como es verdad que muchas veces la necesidad se vuelve oportunidad por eso las mujeres y los hombres de fe de verdadera fe que yo he conocido unas cuantas y unos cuantos creo que más mujeres que hombres por eso menciono primero a las damas las mujeres de fe cuando ven que las cosas se complican cuando ven que llega la oscuridad no se demoran en bendecir a Dios que no se tarde tu alabanza que no se tarde tu gratitud tú eres de Dios decía San Pablo nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas nosotros somos hijos de la luz hijos del día nosotros somos del Señor y por eso cuando llegue la oscuridad y cuando el sol se apague que puede ser el sol de la alegría el sol de la salud una persona que se me murió una traición un problema laboral cuando se esconda el sol tenemos que acogernos al sol que no tiene ocaso el sol que nace de lo alto pero no te demores en dar gracias no te demores en bendecir es una oportunidad magnífica para crecer en la fe salto el problema salta mi corazón en alabanza y en gratitud a Dios no esperes a que el problema se arregle porque eso es de gente interesada esperar a que los problemas se arreglen para ahí si darle gracias a Dios es algo así como ser interesado ahora que me va bien ahora si te doy gracias en cambio los creyentes y las creyentes insisto en el papel de las mujeres porque es que yo lo vi en mi mamá las creyentes y los creyentes ven que se esconde el sol y empiezan a alabar en la Biblia hay un ejemplo impresionante léanlo en el capítulo número 16 de los hechos de los apóstoles cuando metieron injustamente a Pablo y su compañero de misión Silas los metieron en la cárcel y cuando estaban en lo más hondo de la cárcel encadenados empezaron a cantarle a Cristo que cosa tan bella ellos no esperaron a que se arreglara el problema el problema se arregló y los liberaron los liberó Dios con un milagrazo pero ellos no esperaron al milagro empezaron a bendecir a Dios así que nos quedamos con esos tres mensajes de las lecturas de este domingo primero vamos a sensibilizarnos frente a la enfermedad frente al sufrimiento a mirarlo de otro modo el modo bíblico segundo la necesidad es una oportunidad y tercero cuando lleguen los problemas cuando el sol se esconda no esperes a que llegue la solución prontico, prontico empieza a bendecir empieza a agradecer y seguramente vas a ver frutos mucho más grandes y mucho más prestos en tu vida gracias a Dios